El pasado 2 de mayo se produjo la detención o mejor dicho la retención del general Jorge Luis Gómez Pimentel, el jefe de la dirección general de contrainteligencia militar en el estado Bolívar. El general Gómez Pimentel fue trasladado el día 3 de mayo, día de la Cruz de Mayo, a la ciudad de Caracas para ser interrogado en la sede de la Policía Nacional contra la corrupción, según fuentes del sistema de justicia. Hasta ahora, el general Gómez Pimentel se le atribuye su presunta participación como un operador principal en la CBG, en los negocios paralelos de la CBG, tal como lo explicó en su momento el fiscal general Dr. Tares William Saja. Porque debemos recordar que ese esquema de operaciones paralelas que se detectaron en Petróleos de Venezuela también tuvo su réplica en otras instituciones del estado. Aquí es válido recordar que la Policía Nacional contra la corrupción también detuvo en el pasado al presidente de la CBG, Pedro Maldonado y otros directivos de esa empresa estatal. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia.